Hola familia, snow en Atlanta, mucha nieve en Atlanta, mi tío concentrado y mi tía muerta del calor, y yo muy feliz porque mi sueño se cumplió, todo muy bello, mira, en las noticias dijeron que no nievo así hace 20 años, y yo estoy muy feliz, estoy muy feliz, very happy porque mucha nieve, pero para mi tío no contento, para mí no está bien, no me gusta, bueno, un, dos, tres, corto schöp misfugiados decir que 70 v, que es de 0 U, que eso tiene su 15 minutos, ya está sistemándose mucho 15 minutos 15 minutos